Música Cuenta la leyenda que si le das like a este vídeo tendrás una sonrisa como esta Hola chicos, soy Yoman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy Y chicos, mirad lo que tengo aquí, son las notas que encontré en el bosque de Siren Head y Cartoon Cat Pero bueno, vamos a dejar esto para otro día Porque en el día de hoy chicos, os voy a mostrar algo bastante curioso Y bueno, es que resulta que estaba buscando información sobre Siren Head, Cartoon Cat y toda esta historia En Google, en Youtube y bueno, y me encontré de casualidad con un vídeo bastante curioso, vale Es un corto de terror sobre Siren Head y Cartoon Cat Pues bueno, entré en el canal, creo que el canal es japonés, creo, vale, no estoy muy seguro Y dije, wow, 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 wow Aquí hay unos vídeos muy chulos de Siren Head y Cartoon Cat Y que la familia Creepy lo tiene que ver Y estuve pensándolo mucho, digo, bueno, lo traigo al canal, no lo traigo, ¿qué hago? Subo el vídeo del bosque de día, a ver, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pues nada, lo voy a traer porque repito Mereces ver este vídeo Así que como siempre digo, por favor, apaga las luces, sube el volumen, palomitas No, no, palomitas, no, Coca-Cola, no, bueno, no sé ni lo que digo Y como siempre digo, chicos, apagar las luces, subir el volumen un poquito de palomitas Bebida refrescante Y vamos Ahí está Que me muero Joder ¿Sabes cuando tragas y se te va por el otro lado? Pues eso es lo que me acaba de pasar Pues nada, atentos, 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 no te pierdas nada porque es súper Es-calo-fri-an-te Venga, dale al play Qué guapo, estos son los personajes del... del amor, ¿no? Claro La canción, tú Uh, Siren Head Siren Head Ojo Ojo ¿Qué coño? Esto tiene pinta que se van a pelear No me lo puedo creer Estos teletavis astronautas se van a pelear con Siren Head Hay una explosión ahí Una explosión, una explosión ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ha caído uno? ¿Ha caído uno? ¿Ha caído uno? ¿Qué coño? Ojo que Siren Head Ha destrozado a todos Siren Head era el impostor Vale, está muy chulo, chicos Os dije que iba a estar muy chulo todo esto, ¿eh? Atención Me imagino que el chico que sale, ¿vale? En los vídeos Es el que crea todo... Bueno, esta maravilla Y repito Creo que es en Japón Pero... A ver A lo mejor me estoy equivocando A lo mejor es de China o de Corea Yo que sé Vete a saber Vale, parece que está ahí Está Mirando Aquí en el No sé si es un río esto Tiene pinta, ¿no? O es el... No sé O es un puerto Puede ser también Parece como que es un submarino, ¿no? No ¡Oh! Siren Head en el agua, chicos Yo creo que es la primera vez que lo veo dentro Pues bueno, de... De un sitio como este ¡Wow! A ver, yo veo a este bicho, ¿vale? Y me he hecho correr Me he hecho a correr en cero coma Como está haciendo el hombre Corre, corre Hombre, Siren Head está un poquito lento No sé si es porque está en el agua ¡Uh! Míralo ahí La leche ¡Uh! Vale, se repite la jugada Parece un tiburón esto Es un tiburón, ¿no? No sé si es que el chico escapó al final de Siren Head ¿O qué? Pero sigue corriendo ahí como si nada Eso sí, va tranquilito, ¿vale? Va tranquilito Después de ver a... A Siren Head de cabeza Otra vez Otra vez lo acechan Ahí en el agua Mi madre ¿Qué coño es eso? Vale, vale, vale Siren Head Vale, si Siren Head es este ¿Quién estaba detrás? Yo vi algo, ¿no? Detrás ¿O qué coño? ¿O son cosas mías? ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! Ojo que aquí Helicópteros y todo Cogió el tiburón en peso Mira eso Se ve un megalodón ¡Puma! ¡Dios! ¡Puma! Bueno, parece que Siren Head Se va todo acojonado Tiene un buen santo Hay que decirlo de esta forma Utiliza ahí El poder de su sirena ¿Y qué pasa? ¿Se acabó? ¿Pero qué coño? ¿Esto lo dejan súper abierto? ¿Esto queda un tronformer? Vale, vale Esto continúa, ¿no? Continúa, vale, vale, vale Vale Está ahí Siren Head Sigue saltando Se va a esa torre Sigue la aventura Del chico Del chico japonés Chino, coreano Yo no sé ¿De dónde coño es? ¿Pero qué coño? Es un SCP Está ahí caminando Está tranquilo ¡Ja, ja, ja! Esto qué es Qué guapo Esto es una maravilla Chicos de vídeo Este Siren Head Es bastante raro Pero ves un SCP Ahí caminando Y no pasa nada Aquí es donde se acabó Antes, ¿no? Creo Utiliza, repito El poder de la sirena Vamos a ver Vemos ahí La velocidad De Siren Head Parece más grande Ahora, ¿no? Se ha hecho como más grande Siren Head Va directamente a la ciudad Pero a ver Qué puede pasar ahora Yo, chicos Estoy flipando en colores Vale, unas explosiones Otra vez Esto es lo que pasó Antes Con lo de la mod ¿No? Se está repitiendo La jugada Ojo Parece un Transformer Y vimos el tío Abajo Mira, el tío Caminando ¡Ja, ja, ja! Estoy tranquilo El tío Abajo caminando Y el robo Esto parece que es un Esto es una defensa Vale De Japón Vamos a decir Que esto es Japón Vale Vamos a ponerle ya Un país a esto Ahí vemos el robot Japonés Ahí vemos Muy bien Muy bien Muy bien Ahí el ataque Ojo 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 Que la celula 384 Del rey misterio Nada Se fue Vale Acaba de terminar Me dejó con la gana Al final No sabemos lo que pasó Yo creo que Siren Head Pues huyó Del robot Vale Saltó Vale Y se escapó Vale Ahora vemos a este chico Vamos a ver Qué aventura Nos trae Está aparcando Tranquilamente Muy bien Muy bien Ahí tranquilito Ojo Está viendo algo Pero yo no veo nada No sé si esta va a ser En Head Ahí no lo vi Oh Pero ahí se está Toma Venga Está destrozando La ciudad Venga Otra vez Toma Venga Levantando tierra Vamos Venga Que Este 2020 Como es poco La cosa Venga Vamos a A destrozar Venga Vamos Imagina Ya lo que faltaba En 2020 Que aparezca en la tierra Una criatura Vale De estas dimensiones Ya que sería la leche A ver Vemos La mano de Siren Head Correcto Y el pie Vale El cuerpo La cabeza Todo ya Bueno La cabeza La sirena Vale Se quita la mascarilla La cara Esa Tío La cara O que baja Ahí Tranquilamente Lo pilla Bueno Esto continúa Tengo que decir Que estoy un poquito Nervioso Con el chico Este Porque Es como que Como que Está el peligro A su alrededor Vale Cartoon Cat Cartoon Cat Está ahí Iba a decir Que está el peligro Vale Con el Pero No tiene cuidado Ojo Que Cartoon Cat Lo está vigilando Lo acecha A mi madre Esto me suena a algo Vale Conmigo No sé Esto Si yo veo Cartoon Cat Vale En el bosque De Siren Head Me muero Directamente Solamente He escuchado Unos ruidos De gatos Pero Por suerte No lo he visto Pero Cartoon Cat Tiene que ser Algo como esto ¿No? Le acaba De quitar La cabeza Le mordió La cabeza Y le acaba De arrancar La cabeza Que coño Que miedo Vale Tenemos aquí Otra vez Al chico Que tiene Más vida Que un gato Va a coger El ascensor Ojo Este es el SCP Que se encontró En la calle Antes Uy Que miedo Pero se pone Se pone a bailar Se pone a bailar Como que es Muy Le acabo De picar Un pilletazo Pero si Estaba bailando Si no te estaba Haciendo nada Pero ¿Por qué le haces eso? El pobre Me dio pena Vamos a ver Otra vez El ascensor Siren Head En el ascensor Siren Head En el ascensor Chicos Este ascensor Es como El ascensor Del terror ¿No? Algo de eso ¿Qué coño Está pasando Tú ¿Qué coño Está pasando? Es como que Como que vienen Criaturas ¿No? En el ascensor Vale Parece que viene otro Viene otro ascensor Cartoon Cat Quieto ahí Ojo ¿Qué coño? Y ya está Se va Bueno Menos mal Que esta vez No le he mordido La cabeza Porque entonces Claro Yo si Él Pues pillaría Las bolas De dragón ¿No? Para resucitarse Muchas veces O bueno Yo creo que Lo está haciendo Ya Y que ¿Te ha gustado? A mí Sí Vale Me ha gustado Muchísimo Son cortos De terror Sobre Cartoon Cat Siren Head También hemos visto Por ahí Otros seres Incluso personajes Del famoso juego Que ahora Ahora mismo Lo está jugando Todo Que se me traba La lengua Lo que estaba diciendo Es que también Están los personajes Eso de colorines Vale Que ahora mismo Lo está jugando Todo el mundo Como es el Amon No sé A mí Me ha gustado Mucho Espero Que a vosotros También Por eso Pues bueno Lo he traído Aquí Al canal De Yoman Show Para mí Y para vosotros Así que Por mi parte Nada más Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Muy 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 Repito Muy atentos Porque El próximo vídeo Es el vídeo Del bosque De día Así que Nos vemos Adiós Recuerdo que ponía Déjate llevar Por el alma De la niña Pero Claro ¿Qué significa Que Voy a ver Una niña El espíritu De una niña O algo La verdad Es que no lo entiendo A ver Vamos a seguir avanzando Esto es Esto es Una pelota De perro No